Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Children of Zodiacs Vamos a continuar, tenemos que hacer ahora una misión principal con el grupo de Nami Vamos allá, la número 14, a luchar, a ver que tenemos aquí Estamos pasando al lado de la arena de Shin Hostia, mala pinta el dibujo, bueno es chulo, se ve bien, pero muchas jaulas aquí a ver que son estas cosas Señorita Nami, ¿dónde estamos? Hay esqueletos de animales, ¿esto era un zoo? Es una colección privada de criaturas exóticas de todo tipo y tamaño Jamás había visto animales así en mi vida Los han dejado morirse de hambre, ¿qué recurredad? ¿Por qué harían eso? A lo mejor se murió el noble en cuestión, o quizás perdió el interés y encontró otra cosa con la que jugar Es una desgracia, me gustan mucho los animales, su comportamiento es increíblemente lógico ¿Qué aspecto tendrían en vida? Todos eran preciosos a su manera, cada uno era el último de su especie Y como lo sabe Nami, ¿ha estado antes? ¿Qué sucedió aquí? Deberíamos darnos prisa, las escaleras que bajan la confusión están cerca, dejemos descansar a los muertos Extraño, extraña conversación, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? A lo mejor podremos sacar algún tipo de pet o algo, a lo mejor sacamos una mascota para nosotros, no lo sé Bien, ya casi estamos, esta es la parte más peleaguda Las escaleras llevan a la confusión, pero no hay ningún sitio donde cubrirse allí Estaremos a la vista He pasado por aquí una vez Tuve suerte de que los guardias no me vieran ni supieran que estuve aquí Pero era más pequeño por aquel entonces y no tenía un golem de la edad de Apex, de 2 metros a mi lado Atención, detecto múltiples unidades de guardias patrullando el edificio No hay alternativa, es el obstáculo final La gran escalinata, la vía directa para llegar a la confusión Quizás podamos atravesarla si encontramos algo con lo que te aparte Dos niñas polvorientas y un bicho mudo gigante, también podríamos acabar con todos Me suena a eso mejor, ¿a qué llamas polvorientas? Los guardias no parecen tan duros, Nami, ¿por qué vamos a ir a hurtadillas? Solo tenemos que machacarlos y tirarlos por las escaleras Nos harían lo mismo a nosotras, ¿no? Nos odian y nosotros los odiamos ¿Qué más da que desaparezca alguno más? Supongo que no lo dirá en serio, señorita Bryce Esta gente tiene sentimientos, igual que usted Debemos tratar a la gente con respeto, sobre todo a los adultos Así se portan los niños buenos ¿Acaso hablaba contigo, cabeza hueca? Este es tu plan, tú no te metes en nuestras cosas y haces lo que te digamos ¿Lo plillas? Por favor, Nami Mis protocolos me obligan a dar ejemplos de educación y buen comportamiento Pero también a protegerlas a ustedes a toda costa Esto genera un incómodo conflicto en mis rutinas secundarias Yo no quiero que nadie más sufra daño Lo siento, chero, no quería meterte en un lío Solo quiero que los nobres y los guardias paguen por lo que me hicieron Se lo llevaron todo, me rompieron, me metieron en una jaula y me trataron como un objeto Cuando se aburrieron, me abandonaron para que muriese Ahora tienen que sufrir igual que sufrí yo Hostia, pues ya nos han visto Y hay bastantes Están aquí, las terroristas están aquí Nos atacan otra vez con terroristas Un poco exagerado Vale A ver qué tenemos por aquí Oficial, impositor y un juez Vale, entiendo que esta gente no está activada todavía Los de aquí arriba sí No podemos darle por atrás a nadie Sí podemos a lo mejor hacer un a la hoguera, los dos guardias ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos curamos, que de momento no me interesa Robamos carta, ¿vale? De hecho, ojo porque como están puestos los dos guardias No están por nadie, podemos matarlos a los dos Ahora es Si sacamos una acción adicional Podríamos matarlos Dar un destructor ¿Este tiene la rutina? Sí la tiene, vale Tenemos Ataque relámpago Tiene un poco menos de vida Vaya, pues no me he sacado acción adicional De momento, ¿eh? Me hace falta una estrella O una O un relámpago Perfecto Vale, pues gracias a esto nos cargamos también el otro Empezamos bien Voy a jugar la de hábitos de ladrón Acción adicional de nuevo Robamos Ahora cada estrella y cada carta O sea, cada robo es un robo igualmente O sea que Está bien Voy a tirar también esta porque igualmente Bueno, espérate Sí, lo mato igualmente Vale Robamos un montón Robamos tres o cuatro por lo menos, ¿no? Cuatro Qué burrada Ahora es que Nami roba muchísimo con esas cartas, ¿eh? Y voy a hacer entonces un vuelto de sombras Para estar ya puesto O si me ataca el otro Pues para estar también así Acción adicional Oye, puedo intentar sacar otra acción más todavía No Robamos dos cartas Bueno, al final He gastado tres cartas este turno Y al final me tengo hasta que descartar De todo lo que he robado De una vida pegadora Bueno, vale Y con este Este si me muevo un poco No creo que llegue a pegarme Lo que es que tampoco me quiero poner ahí al lado Porque entonces me van a pegar en área a lo mejor Vente por aquí Usa su rutina contemplativa ya Robamos cartas Mire, regeneramos también, ¿vale? Pues me parece bien Esto siempre hay que jugar lo primero con el frío Y ya estamos con el guardián puesto Para toda la partida Vale, de hecho hemos robado una carta de curación Que no tenemos ninguna, ¿eh? O sea, tenemos un juego de ataque Bueno, ataque también es curación ahora Le vamos a regenerar a todo el mundo Vale, nos mete dado de punzón maldito Y este no creo que llegue, ¿no? Vale, no está activo nadie más Pues nada Vamos a por esto entonces Bueno, espérate Que pasa algo Lo haremos a vuestra manera entonces En nombre de la ley acabaremos con vosotras ¿Pero estáis activos? Yo diría que no Eh... Nami Hombre, esta puede llegar a pegarle al tío este Lo que pasa es que es cierto que esta Daño mágico a este no le va a hacer mucho Bueno, sí lo hacemos Es un destructor por no gastar todavía los demorragia Esto no me interesa Y esto Descartar uno Bueno, puede estar bien Pero... Prefiero hacer matar Yo creo que Nami Lo debe matar ahora Sí, porque además tenemos la mortaja Con la mortaja lo vamos a matar La cosa es con qué te pego Con una ira cegadora, supongo Dado de punta de plantilla sobre objetivos 3 turnos Está muerto Eh... Yo qué sé Voy a intentar buscar una acción adicional Pero... Vale Pues nada Estoy pensando en coger más mortajas en realidad, eh Porque ahora voy a ponerme otra vez mortaja Con la acción adicional A lo mejor meto una más Creo que metí una más Creo que ahora tengo 4 quizás en el mazo O 3 Metí una más al final del vídeo anterior Pero no sé si tengo 3 o 4 Buscamos la acción adicional si podemos Y no nos pasa nada tampoco Vale Perfecto Y este... Pues mira Como este tío no se mueve mucho Vente por aquí si quieres Roba cartas Que después te hacen falta Y quédate aquí Que venga para nosotros Ah, vale Sí que están activos, eh Pensaba que no Pero sí que están activos Mira, aquí un cuadro del noble O algo de la casa, ¿no? Pero no creo que llegue a pegar No, no llega a pegar Parece que se pone 13 de defensa, eh ¿Qué va a ser el jodido de matar? Bueno, podemos hacer un maldito Para intentar meterle morra... Hostia De hecho le hacemos bastante daño con maldito, eh Nami llega a pegar Uh, Nami no llega a pegar Espérate Nami no llega a pegar A no ser que le demos un turno con este Que no podemos dárselo De hecho Ah, bueno Sí podemos con esto Pero tampoco creo que sea Imprescindible, ¿no? Quiero decir Me puedo venir para acá Llego aquí con el maldito No, demasiado lejos Tampoco Ah, aquí sí Aquí sí debería llegar Vale La cosa es Los de abajo no van a llegar tampoco Desde aquí todavía Nada, luz maldita A ver si me metemos la hemorragia Robamos dos cartas Que no está mal Pero me gustaría sacar una estrella, eh O no Me voy a tirar esta Quítale esa sola, venga Vale, perfecto Así que es que me da la hemorragia Y nos robamos dos cartas Además, como tiré tanta vida La hemorragia va a hacer mucho daño Lo que no sé es pegarle con el golem Le puedo pegar por meternos ya Hemorrag... Perdón, por meternos Regeneración con todo el mundo Venga, vamos a pegarle No vamos a hacerle mucho De hecho, no nos lo hacemos nada No nos lo hacemos nada Pero no me puedo poner en ningún lado Con el golem Y este no Este me va a pegar igualmente Le pegamos Por ponernos La regeneración con todo el mundo Le sujetamos además Pues mira Esto también está bien Le sujetamos ¿Sentamos quizás robar cartas Si podemos? Puedo tirar una de estas Solo tengo una de robo de cartas Con este tío, eh Por eso muchas veces Me cuesta tanto Sacar algo En vez de que tengo que estar robando Con este Regeneración con todo el mundo Eso es Me parece bien Ya le pegará de nuevo a este Porque no se puede mover Pero yo creo que con la hemorragia ¿Qué pasa? Ah, vale Que Nami no ha actuado Es verdad No sé por dónde poner a Nami Quizás por aquí Bueno, pero cuidado Porque a lo mejor Eso me puede hacer un ataque en área Si me pongo por ahí Ponte aquí mismo Y roba carta Nos quitamos la Venga, nos quitamos la depuración Venga Tenemos otra Vale, hemos robado otra Ah, no muere el turno siguiente Hay que pegarle una vez más entonces Ojo que le he curado Maldito Hay que pegarle más entonces Ha llegado justo para curarle Objeta A cero Vale Esta puede Maldito Vale Si se pone aquí Le puede hacer un maldito Al que va a subir ¿No? Sí Le vamos dando Y en principio creo que Nami Debe poder matar al tío este A ver qué daño hacemos con Nami Hombre, se va a comer contraataques O bueno Vamos a lo seguro Le hago otro maldito Y lo remato con Nami O sea, qué es mejor Es que no sé qué es mejor O le hago el maldito ya A este tío Claro, es que este me lo puedo dejar Bastante jodido Pero claro, seguramente le cure el otro Le va a curar el otro, sí Va a ser tontería Es que me gustaría hacerle un destructor No puedo llegar hasta aquí No, no, no puedo Bueno, nada Le hacemos un maldito Ah, y aquí no, justo Joder Aquí Hemorragia Vale, robamos cartas Lo veo bien Y hemorragia en realidad Ya tiene Pero bueno Ahora sí que podemos rematarlo Con Nami Supongo que haré un ataque relámpago Porque si no voy a robar demasiado Acción adicional Tengo ya Robo cartas también Si es que Si es que esto es Nada Me voy a poner entonces Otra mortaja Creo que voy a meter Más mortaja en el mazo Al menos una más Acción adicional Con una estrella Mira, además robamos cartas Vale, acción adicional Tenemos Que no sé si robar A ver las cartas Que tengo ahora mismo Porque no sé Creo que ahora Ya tengo todas No, sí Me interesa perder Algunas de las de la izquierda A ver Hábitos Dos hábitos de ladrón Sí Tengo demasiado Sí, además Así voy ciclando el mazo Y así también voy robando Las otras mortajas Cuando lleguen Y este Roba cartas Y te quita Algunos de ataques Vale Que por cierto Solamente se han activado Debajo dos Los demás no vienen ¿O qué? Vaya, nos pegan Bueno, tenemos La mortaja Así que La regeneración Que le mete a todo el mundo Es brutal Vale, ahora yo no hay más gente ¿O qué? Estáis acorraladas Terroristas No resistáis más Y os perdonaremos la vida ¿Tú estás viendo Lo que está pasando? O sea, me acabo de cargar Los tres tíos que estaban ahí Y esto que van a venir Van a durar también Nada y menos ¿En serio me estás diciendo Que... ¿En serio? Creo que debería replantearte Un poco La situación Nami llega por la espalda Este tío Llega por la espalda Sí Espérate No te haces que... Bueno, sí, acércate Da igual De hecho, incluso aquí Ahora nos movemos con Chero Le metemos hemorragia Robamos cartas Yo creo que ha salido perfecto Bueno, podríamos robar Otra carta más Pero... Me he quedado así Ha salido bien Y ya Nami lo va a rematar O sea que... Tengo muchos destructores En mano, creo yo Puede ser un problema eso Es que de hecho No tengo ni que... Sí, me voy a venir aquí Así también me acerco al otro Pero no me hace falta Ni acercarme tanto Supongo que haré Un ataque relámpago Si es que robo... Es que robo más cartas De las que gasto Si es que es una burrada Si es que robo más De las que gasto No tengo... No tengo, ¿no? No tengo Roba cartas De abajo no creo que pegue Vale, ya tenemos una... Una mortaja Y Chero Pues yo que sé Baja si quieres Y roba cartas Vale, ya tenemos Con Chero tenemos Todas curaciones ya Más que nada Porque además El golpe de Chero Este no hace nada O sea, este... Ah, que viene otro por ahí Espera un momento Que ha hecho Ha bajado No se ha atrevido a avanzar Chill Hater Anda, mira Tienen un nombre propio Chill Hater Odiador de niño Se llama Esta gente no Esta gente son oficiales Pero esta gente ¿Y este también tiene un nombre propio? ¿O es solamente ese? Y este Tactician Jason Algunos tienen un nombre propio Cuidado que vienen muchos, ¿eh? Cuidado que están vienen muchos Será bueno intentar matar a esta Si podemos No, impositor Este no Solamente este tiene un nombre propio Nivel 24 Ah, bueno, él también Nivel 24 Nosotros somos 21 con Chero 24 con Nami Y 23 con Bryce Bryce Si te vienes aquí Puedes hacer un Destructor Es que quiero usar Destructor Que tiene muchos Solamente le das a él Pero bueno Supongo que vamos a hacerlo, ¿no? Robamos cartas Vale Tomamos dos y hacemos un daño decente No sé si Bryce Perdón, no sé si Nami Podrá matarlo, ¿no? Viene una loguera Eso no viene bien Porque viene mucha gente junta A ver si la podemos usar Lo en condiciones Bryce Perdón Bryce Joder Eh... Nami Ataque relámpago Lo podemos matar de un golpe De hecho Está muerto ya Y tenemos acción adicional Y robamos cartas Si es que es lo que digo Si es que... Si es que robamos más Con Nami Que las que gastamos En serio Es brutísimo Cómo ciclamos el mazo Con este Y cómo vamos robando Y cómo... Y ahora haré una mortaja Y con suerte Tengo otra acción adicional Veréis Vale, de momento no Pero ya robó cartas O sea Ya sé La carta que he gastado Ya... Ya está de vuelta Acción adicional Sí Sin duda Voy a meter otra mortaja Porque creo que Esto lo puedo ir haciendo Mira otra He robado Esto lo puedo ir haciendo Prácticamente todos los turnos Creo que puedo pegar Y al final Como mato casi siempre Al que tengo delante Tengo acción adicional Y... No voy a robar Voy a defender Simplemente Es que la mano que tengo No es mala Tengo... Tengo de hecho Cuatro No, tres ataques relámpagos Y dos de robar O sea Es que... No necesito Robar cartas ahora mismo Y este... A ver cuánto avanza este Este no llega Bueno, en principio no llega No sé si tendrá un ataque a distancia Pero... ¿Puedo hacer algo? Regener eso Estoy por tiro a regenerar Es que no... No sé qué hacer Le meto regenerar No, espérate Ya que estamos Métete a regenerar en área A los otros dos al menos Ah, espérate Que tengo que sacar estrellas Es verdad Que no es automático Pensaba que era automático Tira este Para intentar sacar También O si no saca estrellas Por lo menos robar Tampoco Bueno No nos metemos a regenerar Metemos evasión Vale Vale Este es... Vamos a poder llegar ya Un punch in hate O vamos a por los de la izquierda No lo sé Vamos a ir por un lado No me lo puedo creer Me ha sujetado Eso sí me es posible Eso es lo que más me facilita Que me sujeten a Nami Mierda Eso es lo peor que podrían hacerme Porque ahora no puedo hacer nada No tengo el ataque Mierda No tengo el otro ataque Ahí me ha fastidiado Lo ha hecho muy bien el tío Es que una loguera No voy a matarlos No los mato con una loguera Creo que prefiero arriesgarme Con un... No tengo más Malditos Sí, me he quedado uno Dar pegar la este Y que muera de hemorragia A este le hacemos más daño Lo que pasa es que es verdad Que tiene más vida Tampoco tiene mucha más No hay hemorragia Robamos cartas Pero quiero estrellas Vale Hemorragia Bien, bien, bien Ahí robando malditos Eso es Eso está bien Y con este Bueno Hostia, lo he hecho mal Le podría haber dado turno a esta tía Es verdad Le podría haber dado turno a Bryce Ya un poco tarde O no es tarde ¿Este no llega? Sí, este no llega a pegar este turno Creo que sirve de turno a Bryce Vente a lo mejor Por acá De hecho, mira Ponte aquí Para que no llegue A pegarle a ella Ponte aquí Ah, no llegas a Bryce Ahí, mierda Ponte aquí Lo que pasa es que a lo mejor Si le pongo ahí A lo mejor me haces ataque en área A los dos, ¿no? De hecho, aquí también lo va a hacer Pero bueno Le damos turno Vale, me da igual Voy a intentar robar ¿Cuál es la de robo esta, no? Solo tengo esa Vale Y ahora es un... A la hoguera Venga Tienes que moverte Claro Uf, no lo tengo tan claro entonces Aquí se puede hacerlo, ¿no? Aquí se puede hacerlo, ¿no? O también le podemos dar A estos dos Espérate que también le podemos dar A esos dos Con una a la hoguera Si me pongo aquí Llegamos No llegamos Mierda No llegamos Me ha engañado Eso Claro, es que este me va a llegar a pegar a mí Bueno, me llega igualmente O sea que... Vale, venga Ponte aquí Tenemos además Sanguijuela en principio, ¿no? Si sacamos una estrella más Estiría muy bien O sea que el 3 3 de punzón no quisiera tirarlo, ¿eh? Voy a tirar esto Bueno, hemos sacado Bueno, muchas cartas Y muchos punzones Está bien Nos cargamos a ese Y al otro Dejamos a más Tocado Perdemos una sanguijuela Pero bueno, hemos robado otra Aquí creo que no se puede poner nadie Y falta Nami Que no va a hacer nada Va a defender Qué pena no tener aquí la carta de... La carta de ataque esta que es en área Podría a lo mejor pegarle a ese, ¿no? Esta va a curar, claro Lógico Vale, no, ya no Me cae a Nami Y el tío se ha puesto en diagonal El maldito, ¿eh? Vale, este ya no Este ya no está en diagonal Vale, cojo que ahí Han dado caña, ¿eh? Vale, ya Nami no está sujeta Aquí os voy a comer un destructor Interesante, además Los dos Curar no necesito Y estrella Hombre, si descartamos cartas No está mal Pero... No sé si me... Venga, voy a tirar estas dos Venga No Tengo que intentar Vale, ahora Nami le va a poder pegar a este Voy a hacer una cosa Voy a... O no Le pego a este con idea de sacar... Ah, no, no Claro, iba a decir Para después pegar en área Pero claro, si pego en área Me pego a Bryce también No es buena idea esa Eh... Pues nada Voy a centrar un ataque relativo aquí Voy a comer un contraataque A ver Regeneración Bueno, le puedo dar un turno extra A alguien, ¿eh? Con este tío De hecho Bryce Tú tienes otro Regeneramos de hecho Genial, vale Eh... Intentamos robar carta Que es... Esta No, no me interesa Nos quedamos así Vale, robamos la carta esa Acción adicional Se la damos a Bryce Le damos la acción a Bryce Intentamos si podemos robar carta No Vale Quédate así Bryce es otro destructor No muere este todavía El de atrás, sí Uh, es que hemos sacado menos siete aquí, ¿eh? Hemos sacado un menos siete Eso se nota Tengo demasiadas cartas ya quizás, ¿no? Vale, no muere Pero lo dejamos a tiro De Nami Para que le peguen Contragolpe Eso está bien Sube de nivel Bryce Nueva carta de bloqueada Devorar Uh, esa suena bien el nombre, ¿eh? Suena que va a ser potente Aquí un mago abajo también Hay que tener cuidado con este Pero bueno, ahora mismo No es nuestro principal problema Está que relámpago Para intentar sacar acción adicional Correcto Y está muerto ya O sea que me viene bien Podemos intentar curarnos Mira, de hecho con esto Nos estamos curando un poco No tengo más curaciones Aquí tengo más curaciones A ver si No Vale, cuidado ahora con la El golpe este Que puede ser también importante El contragolpe De seis a veinticuatro El contraataque ¿Me pongo primero la mortaja? Tengo Tengo un aire secador Ah, porque la he robado Tenía una carta de estas antes Y no la he usado Quizás sí, ¿eh? Me da que la tenía y no la he visto Aunque estoy pensando Que yo creo que esta carta No podía usarla igualmente Cuando tenía el enemigo aquí Porque la tengo que hacer aquí Tengo que atacar aquí Y no puedo Porque había un espacio en blanco Aquí, claro Y hace un ataque relámpago Venga Ahora me pongo una mortaja Tengo acción final Me curo, vale Evito daño Está bien esta cantidad de daño Que hemos evitado aquí Nos curamos un poco Pero después le damos una carta Pero bueno Ya nos la va a meter una hostia A ver De cuánto es Estoy pensando si Intentar usar mortaja Para la acción adicional Y que meterle también Más fuerte O usar unos hábitos De ladrón Yo soy una mortaja Si me sale El rampago bien Vale Perfecto Lo cual Bueno, es verdad Ahora sí me hace contrives No me hace contraataque Pero sí me lo hace Pero yo lo hago más daño Un 30% más Vamos a intentar pegarle bien Con ataque relámpago De hecho Mira Como tengo mortaja Bueno, espérate O hago esto para acción adicional No Voy a hacer esto Porque quiero robar la de curación Por si me hace falta Vale Tengo también acción adicional ya O sea que genial Esto está muy bien todo Esto tiro de nuevo Menos 7 Y me ha dolido Del lado del pinzón Maldito Pero bueno 40 de daño Bien Robamos ahora la de curación Aunque yo creo que voy a pegarle de nuevo Voy a pegarle de nuevo Porque yo creo que este está ya Frito Con el de robo ahora De 15 a 43 25 Es que me sale siempre El maldito Menos 7 aquí Me hace falta O sea me gustaría tener acción adicional De hecho creo que voy a quedarme con el menos 7 Y voy a intentar tirar dos de estas Perfecto Acción adicional Eso me hace falta Vale Este ya está muerto entonces Creo que Bueno tengo otro ataque Tengo otro ataque en área Ah bueno Pero ahora robaré cartas también Es verdad Que hemos cogido la de robo Vale Vale Chero está herido Vale Voy a hacer avito del lado de nuevo Me lo cargo ya Acción adicional otra vez Genial Esto ya me da igual Ahora mismo El menos 5 Voy a intentar sacar estrellas Y relámpagos Todos los que pueda Bueno Estrellas y relámpagos no Estrellas simplemente Claro De hecho si estrella Mejor que relámpagos Voy a quitarme esto Porque es más fácil que hacer aquí O una estrella O un robar carta Madre mía Como hemos destrozado este turno Madre mía Estoy también ahora por curarme Que estoy a regular de vida Estoy a 67 Me puedo curarse Nos curamos aquí los dos De hecho Esa es la acción adicional Es que en serio Fijaos los turnos de Nami Otra acción adicional Y robo 3 cartas Y ojo que todavía puedo robar otra más Aquí No Pero es que Asalto de cartas Me ha dado un logro No sé si por la cantidad de cartas Que estoy robando O que Pero O todas las que estoy jugando Un solo turno De verdad que El mazo de Nami Me encanta Como lo tenemos montado Ya digo Quizás Alguna otra mortaja adicional Aunque al final No sé Con las que tenemos al final Estoy usando casi todos los turnos De hecho voy a usarla otra vez ahora Otra acción adicional Pues vale Venga Y robo otra carta Increíble O sea Nami estaba rodeada Estaba herida O sea Rodeada por 3 personas Bueno Hay que decir que Bryce También ha ayudado Bryce ha tirado 2 destructores Ha hecho muchísimo daño Pero este tío Ha rematado Al tío que estaba aquí Ha matado al chill hater Este que era como Supongo que un minibox o algo El tío más fuerte supongo Del combate Y es que estoy Ahora con De nuevo Estoy entero de vida Con la mano llena Y tengo una acción O sea Es increíble Lo que no tengo Es Las cartas de La otra Voy a hacer un robar cartas Porque quiero tirarme Estas 2 y quiero tener Alguna Ah no Me ha salido ninguna Ya salta Ataque relámpago ese Lástima Ojo que le meten Una buena otra Pero bueno Este no pega Así que Básicamente tenemos que ir Por el mago ya No puedo darle con el maldito Ah No Si No Porque me lo marca Que no puedo No lo veo Bueno pero Y con un destructor Destructor si que está en el No es Está en un sitio Como Que no le hace nada Nada o que No puedo darle ¿Quién tiene menos vida En realidad Casi que podría ir primero Ah no Los dos tienen igual de vida Mira pues Bryce Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar curarnos Bueno En realidad solamente está herida Bryce Tú que curación tiene Tiene toda la misma O sea que Bueno voy a intentar curar Venga Porque además A lo mejor nos damos evasión A todo el mundo Regenerar evasión Perfecto Ha salido bien Intentas no quitarme la carta Si puedo Y robar No espérate Robar otra carta No me hace falta Ah no si ya tengo dos estrellas Vale Estamos a tope Con regeneración Y con evasión O sea Esto está ya hecho En realidad Me gusta mucho El golem este En realidad Le da un Uh Espérate Que llegamos a la espalda Del tío Que de esto no había fijado yo Vamos a por él Lo que pasa es que Lo que digo No tengo ataque relámpago Eso puede ser una pena Pero bueno A lo mejor con esto Es suficiente para matar 72 Tengo acción adicional Vale Y robamos Fijaos Robamos 4 cartas Es que en realidad De hecho Con este dado que tenemos Es un robo asegurado Ya salga estrella O salga Robo Da igual Eh Voy a intentar pegar más Creo yo No me hace falta robar tantísimo Nada No pegamos O sea no robamos más O sea no pegamos más Pero ya está muerto Ahora tengo los ataques relámpagos Un poco tarde ya Más acción adicional Muy bien Nos cargamos al mago Pues ya solo queda el sanador Contra mortaja Con acción adicional de nuevo Y con robo de carta No sé si debería meter más mortaja O no En realidad ya digo Estoy ciclando mucho Con tanto robo Ahora si quiero Puedo robar otra vez Si no me interesa Tengo dos hábitos de ladrón Voy a robar por ejemplo Ya tengo otra mortaja Quizás no meta más entonces Porque ya digo Siempre tengo Suelo tener alguna en la mano Siempre Y esta Te quieres hacer un Maldito Por si le metes una hemorragia Aunque este se va a curar Mira mira Le metes la hemorragia Vale Pues que se vaya curando Le obligamos a que Gaste el chistro de curación Vale ¿La foto de la alimentación al final? O no O no le ha salido No creo que no le ha salido O no Nami Se ha alejado de Nami el tío El Listo Nami no llega ahí Verdad Está muy lejos No llega Ah Te han librado Por no llegar Bueno Espérate Ah no Iba a decir A ver si este le puedo dar Pero no No tengo No tengo para darle Acción adicional Ahora si tendría Ya será el turno siguiente Pues nada Vamos a ver aquí Yo que sé Un destructor Vamos a ir metiéndole hostias aquí Al pesado este Ya en cuanto En cuanto a Nami te llegue al cuerpo Cuerpo sabes que estás muerto ¿Verdad? No vas a poder huir de aquí No sé que te vengas por aquí Corriendo para arriba Como un loco Que no vas a hacerlo No voy a intentar No voy a poder regenerar Me está curando también A Bryce Gracias No le he salido regenerar Mira además Le da la espalda a Bryce A Nami Vale ya está Pues se acabó Si le da la espalda a Nami Y además tengo mortaja Puesto O sea que A los 85 de daño Qué bruta Nami No hemos quedado a puntito De subir A puntito Ahí delante hay un precipicio Por lo que veo No hay nada más Ah vale Había un hueco para abajo Esta es la libertad La última vez que vi esta puerta Estaba tan delgada Que pude correrme entre los barrotes Ahora puedo romperlos Que has crecido Nami Tiene gracia Entonces pensé que estaba escampando Pero ahora entiendo Que la confusión es otra prisión Ah Escapando He entendido Escampando Digo bueno Que está dejando de llover No lo entiendo Vale Pero ahora entiendo Que la confusión es otra prisión más Nunca seremos libres de verdad Mientras vivamos dentro de sus muros Voy a romperlos Ladrillo a ladrillo Bueno Una buena propuesta Vale He dado nivel 4 Es que los que tienen negativos Hombre Es cierto que los negativos Los puedo reformar Me gustaría encontrar Creo que no he visto todavía Ninguno Voy a fijarme en los que tengo Pero creo que no tengo ninguno Que tenga El Joder Relámpago bloqueado No sé si los habrá A lo mejor no lo hay Porque es que Si tiene alguno Un relámpago bloqueado He visto que todos los dos Tienen como mucho Un relámpago Al menos de momento No sé si más adelante Habrá distintos Pero es que si un dado Tuviese un relámpago bloqueado Podría intentar ponerle Otros 3 Más De esa forma Tenemos un dado Con 4 relámpagos Con lo cual Ese dado Solamente ese dado Con relámpago No necesito ninguno más Me da No seguro Pero con muchas posibilidades Un turno extra Todos los turnos Porque si tiene 4 de las 6 caras Y puedo lanzar una vez más 2 dados O sea ¿Entendéis no? Lo que pasa es que eso Quiero encontrar uno Que tenga uno bloqueado Que no sé si habrá Que a lo mejor no lo hay A lo mejor es que esa combinación La han pensado es demasiado fuerte Y no lo dejan hacer Pero mira Hostia Este en realidad Si no fuera por estas cosas negativas Tiene bastantes punzones Y este de Bryce No es malo tampoco Tiene estrella Que es lo que me interesa Dos robos Y también punzones decentes Vamos a ver Bryce Las cartas Me han dado una carta nueva Devorar creo que se llama Mira tenemos ya también Acceso a la misión secundaria De peste Vamos a poner a hablar con Esta gente A ver que nos dice ¿Por qué nos odian mamá? ¿Por qué nos obligan a vivir De este modo? Odio en lo que me he convertido Solo quiero que paguen por lo que os hicieron A ti y a papá Y sé que esta no forma de vivir Sé que te gustaría que intentaras ser feliz Pero yo no recuerdo cómo Vaya hombre Que conversación más triste Más emotiva Esta cosa no deja de picarme en el brazo Toda la noche A veces no pego ni ojo Es como si tratara de enfadarme Y lo intenta Ahora está en tu cabeza Bryce Recuerdo los primeros dos años El Zodiar te toca la fibra Quiere que discutas Que pelees Que lo alimentes de emociones auténticas Aprenderás a controlarlo O no Pero eso es una triste y corta historia Mejor ni te lo plantees Pero Bryce Digo perdón Nami también tiene un Zodiac O ha tenido a lo mejor Señorita Nami Hace un rato la oí cantar una canción ¿Cuál era? Es lo que solía cantarme mi mamá al acostarme Una nana de Jalain Yo canto por la montaña Canto por los cielos Yo canto por el águila que planea en las alturas Yo canto por el río Canto por el mar Yo canto por mi gente ¿Quién canta por mí? Es una canción preciosa Nami Chero Echo de menos a mamá Vale Vamos a ver Dados primero De Bryce Dado nivel 4 Voy a seleccionar el dado nivel 2 Por ejemplo Esto tiene alguna forma de ordenarlo Y no lo sé No lo sé Al menos que te lo ordenen por niveles Yo que sé No sé Y por supuesto que te pongan O que te pongan los últimos Que has conseguido arriba del todo Pero Es este Por descarte Tiene que ser este Vale Cambiar a ese por la que tengo seleccionada Perdemos un robo Pero ganamos un punzón de 4 Y perdemos un punzón de 1 Y ganamos 1 de 2 O sea perdón Brustón 2 Y ganamos 1 de 1 Podría ser Podría ser Porque ¿Por qué otra la puedo cambiar? ¿Por el que está abajo a la izquierda? ¿Por esta? Quizás Hombre es cierto que el punzón de 4 Viene bien El triple robo También es verdad que estaba gastando muchas cartas ¿No? Y ahora Este combate más o menos hemos ido Consiguiendo suficientes cartas Para no tener que robar Eso quiere decir que tenemos Buena cantidad de Número de robos En los dados No sé si quitar 1 o no Entonces Cierto que he estado de nivel 2 Pero ya digo Los 3 robos me gustan Esto sí que me gusta Sí, sí A lo mejor no lo cambio 12 por ninguno Por este De abajo La curación Lo puedo cambiar por este Porque la curación Realmente con esta Tampoco la uso De los dados me refiero Si quiero curarme Uso la sanguijuela O tengo para eso A Xero O sea que yo creo que sí Que lo cambiaré por este Y al fin y al cabo Estamos cambiando A ver Estamos cambiando Una curación doble Por una estrella Y Espérate hay algo que no Ah no no Perdón Claro no Perdón perdón Estamos cambiando Una curación doble Y un punzón de 3 Por un punzón de 4 Y un punzón de 2 Vale Es que este dado me gusta El triple robo me gusta Voy a mirar con Nami Si tengo algún Es que yo creo que no hay Veis No hay ninguno Con rayo bloqueado Seguramente el juego Lo va queriendo Vale No sé si más adelante A medida que los dados Vayan mejorando A lo mejor te dan algunos O te dan algunos Con 2 rayos Por ejemplo Y entonces ya tienes que gastar Menos para forjar de otro A la mala me puedo hacer Un dado con 3 rayos Que hombre No llega a ser tan bueno Como 1 con 4 Pero podría hacerlo También Pero bueno De momento No me hace falta forjar dado Vamos bien como vamos Y vamos a mirar Con Bryce Perdón Con Bryce Que tenemos cartas nuevas Devorar Devorar sobre los objetivos enemigos 3 turnos Bien Y que es devorar Inflige 50 puntos de daño Al principio de la fase De esa unidad Por cada modificación De estado negativa Devorar cuenta Como condición De estado negativa Hostias 50 por cada De bufo Hemorragia Contará como de bufo Punzón maldito Contará como de bufo Supongo que sí Y dado de estrella Maldito también Por otro lado Por otro lado Es una carta De ataque en área O sea Es una carta de ataque Cuerpo a cuerpo Si os fijáis En área O sea En área circular Alrededor de ella Esto quiere decir Que me voy a tener que meter En mitad del combate Con esta tía Cosa que no me gusta Y aparte Yo no sé si esto Tengo que seleccionar Una posición O es Tiene pinta de que es Alrededor de ella Lo digo porque entonces No puedo tener cerca Ni a Shero Ni a Ni a Nami Meto una por probarla Sanguijuela Tengo tres Quito una sanguijuela No Sanguijuela siempre me gusta Tener por si acaso Tengo que curarme Puedo quedar un destructor Por probarlo Pero claro Suyo sería meter Entonces cartas Que metan de bufo También como esta Porque En los otros personajes No tenemos nada Que metan de bufo En el mazo Ahora mismo O sea En la carta Sí En el mazo No Bueno Sujetar Podría ser un debuff A lo mejor Y Nami Debo tres Tres mortajas Ahora mismo Pero ya digo Creo que ha ido bien El ciclo de cartas Ha sido bastante bueno Tengo cinco Podría meter incluso Un hábito de ladrón más Para ciclar más todavía La ira cegadora Tengo todavía mis dudas Si llevarlo Si llevarlo No la llevo Porque es en área Básicamente Voy a seguir así Voy a ir con tres Con tres mortajas No es que tampoco tiene sentido Si robo más mortajas De la cuenta Tampoco tiene sentido También estoy perdiendo En teoría cartas ¿No? Quizás con tres vaya bien O quito una ira cegadora Es que la ira cegadora Es que no la estoy usando También es verdad Que cuando me haga falta No la voy a tener Si las quito Si quito una Lo sé Vamos a probar Con cuatro mortajas Y una ira cegadora Es que esta carta Todavía no la he llegado a usar nunca A ver si le doy uso O si no da igual Tampoco pasa nada Si no Es que esta la tengo por si eso Por si me vienen gente En fila O por si O por si eso Por si mato a uno Y tengo otro en diagonal Después a continuación Venga si Dejo como estaba Dejo como estaba Que con tres vamos bien Vale Ya dejadlo así Pues no se Bryce No se si probaré el devorar o no Porque si Tampoco tenemos nada Que meta cosas negativas Excepto la propia hemorragia Que tu metes Y a lo mejor Tenemos algo Que mete algún dado negativo Creo que Nami Tiene algo que mete Un dado negativo también De punzón O algo así negativo Pero tenemos poca Y creo que vamos bien Prefiero de momento El daño directo Es posible De hecho me voy a esperar Porque todas las cartas Que voy cogiendo Van mejorando A lo mejor esta carta Mejora Más adelante A lo mejor mete un estado negativo O algo así O hace algo con estrellas Puede ser Es interesante cuanto menos Lo que no me gusta Es lo que digo El área que tiene Nos queda una carta Por desbloquear con Nami Otra con Bryce Y dos con Chero Vale Pues nada gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Seguramente en el siguiente episodio Haremos la parte de Pester Me gusta Voy a ir siempre haciendo la secundaria Si puedo antes de la principal Y nada Seguiremos aquí ascendiendo Oye pues Espérate No parece que quede mucho Estas puertas serán el final del juego O bueno Espérate A lo mejor llevan a una segunda zona Puede ser No sé lo largo que es el juego No sé cuánto es Pero No sé De luego Puede ser el final Perfectamente Esto parece así como La salida de la ciudad Es lo que está diciendo Nami Que es lo que quieren conseguir ella No lo sé Pues bueno gente Lo he dicho Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros En futuros episodios De Children of Zodiacs Hasta luego gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!